El premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica para don Constancio González Martínez. El premio Castilla y León de las Artes para don Alberto Bañuelos Furnier. El premio Castilla y León de las Letras para don José María Fernández Nieto. El premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente para don José Abel Flores Villarejo. El premio Castilla y León de Valores Humanos para la Asociación Española contra el Cáncer en Castilla y León. El premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio para don Enrique Baquedano Pérez. El premio Castilla y León de Deportes para el Club de Baloncesto Perfumerías Avenida. Sube a recogerlo la capitana del equipo Isabel Sánchez. Estos son los premios Castilla y León. Para todos ellos, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Nuestro nuevo premio de las letras ha escrito en alguna ocasión que el talento es un don que se recibe. La felicidad, una conquista. Cuánto agradecemos, queridos premiados, vuestro talento y cuánto nos alegra sinceramente vuestra felicidad. La felicidad, una conquista. Gracias por ver el video.